Anse caracteriza 2.400 residuos flotantes en las costas de la región. Es el resultado de una campaña que ha organizado en colaboración con Libera para concienciar del peligro de las basuras en el medio marino. Apareció muerto hace un mes en Cabo de Palos. La necropsia confirmó que el cachalote había muerto por los residuos. En su estómago encontraron 29 kilos de plástico. Anse ha presentado junto a Libera los resultados de caracterización de la basuraleza de las costas de la región de Murcia. Han sido 18 jornadas de navegación, cerca de 2.300 kilómetros, recorridos en una zona de especial conservación, la Sierra de la Muela, Cabo Tiñoso y Roldán, donde es importante el avistamiento de cetáceos. Se han recogido 2.400 residuos flotantes. El número de avistamientos de cetáceos, no en cuanto a números, sino a números de ejemplares o, por ejemplo, de aves marinas, ha sido menor. Que el de plásticos flotantes. O sea que, de momento, al menos en la primera parte del trabajo, hemos encontrado más basura flotante que aves marinas y que mamíferos marinos. El objetivo del proyecto Libera es retirar las basuras y concienciar a la ciudadanía del peligro que supone al medio ambiente. No queremos limpiar España. Lo que queremos es concienciar de que no ocurra. Pero, claro, esa basura la estamos caracterizando. Estamos viendo de qué tipo es. No es igual una zona agrícola donde hay plásticos de invernadero, por ejemplo, o aquí en el mar. No es todo plásticos. Hay otros residuos. A veces se nos olvidan las redes de pesca, las colillas. Porque aseguran, todavía estamos a tiempo de encontrar una solución para lo que han calificado como catástrofe medioambiental. Tiene solución si todos nos ponemos de acuerdo. Nos tenemos que poner de acuerdo en varias cuestiones. Nos tenemos que poner de acuerdo en que no tenemos que tirar basura en el campo. Nos tenemos que poner todos de acuerdo en que tenemos que reciclar y reciclar bien. Tenemos que ponernos de acuerdo en que nuestras administraciones públicas avancen hacia un modelo de economía circular real en el que la basura ya no exista. En el que los residuos sean recursos. Para acabar con la basuraleza, el proyecto Libera vuelve con un metro cuadrado por la naturaleza. Una campaña nacional de retirada masiva de residuos que realizan todos los años. La cita será el 16 de junio. La cita será el 16 de junio.